Querida familia, bueno, voy a hacer un comentario de esta paracha Toledo, generaciones, que es para la semana que termina el 4 de Kirle, como relataba, bueno, el mes de Kirle, en el cual estamos, hoy 20 de noviembre, y la paracha se encuentra en Berechí, 25 y 19, y culmina en el 28-9. Voy a hacer solamente un comentario breve, para darle quizás un tiempo a preguntas, a consultas, y así que, por favor, Ariel, prepárate, porque más de alguna consulta van a ser. Bien, hermanos. Toledo, es la paracha de esta semana, y yo quiero hacer un breve comentario con respecto a este tema. Generaciones, comienza con el nacimiento de los mellizos Esab y Jacob. Cada uno, una diferente vida, y como tal, diferente destino. La Torá menciona que Ripka, al igual que Sara, era estéril. Y Isaac clama al Eterno, y Ripka concibe. Estando los mellizos en el vientre de Ripka, sucedía que había una lucha entre ellos, que preocupó a Ripka, y lo consultó al Eterno. Dos naciones había en su vientre, un pueblo más fuerte que otro pueblo. El mayor serviría al menor. Esta es una profecía dada a Ripka, por el Eterno. Bayomer Hashem Allah, solamente a ella. Solo ella conocía, y no Isaac. El Santo Bendito le reveló esta profecía a Ripka. Por ello que Jacob sería elegido, y no Esaú o Esab. Aún no es claro por qué Ripka no le informa a Isaac la profecía. Nuestros sabios asumen que Ripka pensó que Isaac conocía, y fue después que se dio cuenta que no era así. Y por otro lado, ella tal vez entendió que la intención de Hashem era que solo ella lo conociera, y no Isaac. Cual haya sido la razón, estaba en los planes del Eterno. Los niños crecieron, y con ellos, cada uno de los padres, con una percepción diferente sobre sus destinos. Hasta el momento, Isaac asumía que Jacob y Esaú serían los elegidos. Esto es considerando que no sabía la profecía dada a Ripka. Y si así fuera, ¿por qué Isaac intenta bendecir a Esaú o a Esaú? El pueblo escogido de Israel lleva consigo dos bendiciones, las cuales entiendo como la física y la espiritual. En el Cervis Bereshit nos enseñan los rabinos que existen dos bendiciones distintas. Ona, Averajá, que es dada de padre a hijos. Y Bejirá, que es dada por Hashem, por el Eterno. A través de la Torah hemos visto cómo el Eterno promete a Abraham que a través de su cera, su simiente, vendría una gran nación. Si bien entendemos, esta nación surgiría de la descendencia de Abraham. Entonces, ¿por qué el Eterno le informa a Abraham que solo a través de Isaac, su único hijo de Sara, sería el escogido? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto está registrado en Berechí 21.12. Y vemos que después Hashem esto se lo confirma a Isaac cuando le dice que no salga de su tierra, ya que bendecirá a su simiente, a su cera, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esto registrado está en Berechís 26, de 2 al 5. Isaac había sido elegido sobre Ismael y del resto de las descendencias de Abraham. Pero a diferencia de Isaac e Ismael, Esaú o Esa y Jacob eran mellizos de la misma madre. Lógicamente, a nuestros ojos, esto asume que los dos deberían ser elegidos. Pero más allá de ser una divina razón de elegir solo un hijo, si es así, este sería elegido por el Eterno y no por Isaac. El Eterno había elegido a Abraham e Isaac. Entonces, ¿por qué Isaac intenta bendecir solo a uno de sus hijos? ¿Qué nos enseñan los rabinos? Nos dicen, para poder entender, es necesario ver la diferencia entre los Berajot, las cuales las califican en dos tipos de bendición. Esto se encuentra en el libro de Berechís. Bejirá, se le da el nombre para describir la bendición del Eterno, descendencia en la tierra. A los padres. Estos son dos vocablos que se encuentran en la bendición. Bejirá. Los patriarcas fueron elegidos para ser los padres de su nación. Bejirá implica la elección de solo un hijo sobre el resto. Berechá se le da el nombre para describir la bendición de un destino personal a un hijo, ya sea para prosperidad y poder. Y dado por el padre a sus hijos. Dos ejemplos claros los vemos en Noah y Jacob. Jacob, previamente a su muerte, bendice a cada uno de sus doce hijos. A cada uno lo bendice diciéndole el destino que cada uno obtendría. Y el otro ejemplo es Noah, quien da su berajá a cada uno de sus tres hijos. En Berechís 9.25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y en el 26 dijo, y dijo más, bendito por Hashem mi Dios sea Hashem. Y sea Canaán su siervo. Y en el 27 dice, engrandezca Hashem a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. De acuerdo a estas definiciones, Berechá es dada por el padre. Mientras que Bejirá es dada por Hashem. Ahora podemos regresar a nuestra pregunta de la introducción. ¿Por qué Isaac intenta bendecir a Saúl? Considerando que no hay razón para Isaac de tener que elegir a un hijo. ¿Cuál bendición sería la dada por Isaac? ¿Begarejá o Bejirá? Analicemos la bendición de Isaac dada a Saúl. La cual Jacob usurpa con engaño. 28 dice Berechí. El eterno apueste desde el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Y abundancia de trigo de mosto. Sirva ante pueblos y naciones. Y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Esto está registrado en Berechí 27 del 28 al 29. La bendición como lo muestra estos pazuquines es Berechá. Ya que involucra propiedad y liderazgo. A lo contrario de Bejirá. Que ya que no contiene la frase. Sera, descendencia y tierra. A él. Ahora con esto entendemos por qué tal vez Isaac prefirió a Esab. Ya que él asumía que sus dos hijos formarían la nación. Y asimismo la nación necesitaba un líder. Y Isaac veía en Esabú el candidato perfecto para gobernar un país. Esab era un proveedor. Conocía el campo. Era un valiente guerrero y cazador. Ya que era un Ichzadek. Un hombre de tierra. Como nos dice la Torá. Por lo contrario, Ritka conocía que Jacob era el indicado para recibir la bendición del Eterno. La bendición de Bejirá. Ritka escuchó la intención de bendecir a Esab en Berechí 27.5. Ahora Ritka enfrenta un dilema con Isaac. ¿Acaso Isaac planea bendecir a Isaac con Bejirá? Un comentario rabínico cita que Ritka se sentía responsable por la profecía dada por Hashem. Y estaba obligada a rectificar la situación. Infortunadamente, tuvo que recurrir al engaño para que Jacob recibiera la bendición. Más adelante, Isaac finalmente reconoció que solo uno de sus hijos, Jacob, sería el elegido. La bendición de Bejirá continuaría hasta la tercera generación. Isaac le pide a Jacob que parte a Abadán Aram, huyendo de Saúl, y le da la última bendición. Aquí Isaac bendice con Bejirá, porque le dice, Y el Eterno te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que el Eterno dio a Abraham. Notemos los vocablos. Seras de Aret, descendencia y tierra. Esto nos contiene la Berejá, no la contiene, predestinada a Esab, la cual Jacob tomó. Si bien notaste el concepto de Bejirá, que éste solo prevenía del Eterno, ahora te preguntarás, ¿cómo podría Isaac dar una bendición de Bejirá? Isaac no le da la bendición de Bejirá. Isaac le dice que el Eterno lo otorgue Bejirá. Y eso es exactamente lo que sucede. Unos pasuquines después, los cuales se abarcarán la siguiente para allá. Desde que Gachén realiza Eberí Benja Beretirín, o pacto entre las partes, en el año bíblico 2018, y de acuerdo al calendario romano 1743 antes de Machiach, se marca el destino de una simiente bendita, la cual surgirá de generación en generación, hasta llegar a Machiach. En Romanos 9.6 dice, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A la luz de estos pasuquines comprendemos cómo es que el Eterno tuvo una línea por medio de la cual vendría Machiach. Y a través de esta viene la bendición para nosotros, los que somos su pueblo. Ya bien sean naturales o aquellos que se han adscrito a esa promesa. El Eterno nos lleva a cabo la vejirá con Ismael, nos la lleva. Y ahora tenemos que hasta nuestros días, la disputa por algo que ya se dio, sigue en pie. Sin embargo, el Padre de Luces hará que tarde o temprano se haga manifiesta su voluntad. Y entonces, en medio de las naciones, será conocido su pueblo amado. Oremos por la paz en Yerushalán. Shabbat shalom, querida familia, muchas gracias. Es ahí esta reflexión.